Hoy ha dado inicio el torneo de rápidas del Tata Steel India 2019, jugándose en específico en la ciudad de Calcuta. Todo esto a ritmo de 25 minutos por jugador, más 10 segundos de retraso. Participan 10 jugadores y se brindan 2 puntos por triunfo, 1 al empate y 0 a la derrota. Esta partida corresponde a la segunda ronda, hoy se han jugado 3 y todos los días se jugarán 3 rondas. Y se enfrentan con piezas blancas el gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen versus piezas negras el gran maestro de Rusia Ian Neponiachi. El cual a lo largo del tiempo le ha tenido una especie de paternidad a Magnus. Pero bueno, en rápidas las cosas pueden ser algo diferentes. Sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con E4 apertura del peón de rey. Ian Neponiachi con su clásico peón C5 defensa siciliana. Caballo F3, B6, avisando a Nepo que podría venir una siciliana Neidorf, pero ahora Magnus juega lo que él mismo popularizó hace algunos años. Alfil B5 jaque, que se conoce como el ataque canal Sokolski. Esta jugada tiene por objeto evitar la Neidorf de las negras y además entrar en un duelo bastante menos teórico. Es decir, todo esto es muy magnusiano, ¿verdad? Caballo D7. Nepo juega la que yo considero la opción más agresiva para las negras. Evitar el cambio de alfiles y jugar más dinámico. Esto, de taponear con el caballo, lo hacía también muchísimo Kasparov con negras. Sigue la partida con D4. C por D4. Dama por D4. La dama se centraliza ya que puede. No hay caballo que lo pueda movilizar. A6. Alfil E2. Caballo GF6. Enroque. E5. Aceptando Nepo el jugar con un peón retrasado. Mencionar que G6 es otra alternativa. Pero luego de E5. Caballo por E5. Caballo por E5. D por E5. Dama por E5. Alfil G7. Torre D1. Dama B6. Caballo C3. Y veríamos que las negras tendrían problemas para enrocar de inmediato producto de la caída de su peón de 7, ¿verdad? Entonces, desde ahí es más usual ver este E5. Por supuesto, Magnus se quita de la amenaza. Dama E3. Y ahora caballo C5. Tocando N4 con ambos caballos. Caballo F de 2. B5. C4. Ruptura. B por C4. Nepo acepta, por supuesto. Siempre que se puede, debemos capturar con nuestros peones laterales los peones centrales del oponente. Y ahora, el campeón del mundo juega caballo C3 ganando el desarrollo. Ya que no hay necesidad de capturar ahora mismo el peón negro. Además que se protege al peón D4. Alfil B7 sigue la partida. Alfil por C4. Alfil E7. B4 ahuyentando al burro. Caballo E6. Caballo B3. Torre C8. Y ahora caballo A5. Que defiende a su propio alfil en C4. Pero además toca al alfil de las negras en B7. Y en suma va ganando en iniciativa el conductor de las piezas blancas. Dama D7. Una jugada pasiva de Nepo. Tiene sentido en cuanto a que está protegiendo a su alfil. Pero mucho mejor, más activa, era caballo D4. Movimiento que, como ya mencioné, es bastante más incisivo. Y te preguntarás, ¿qué acaso no está entregando el alfil de B7? Sí, pero mira bien el tablero y fíjate en la secuencia. Caballo por B7. Y ahora dama B6. Y la pieza se recupera. Sea el caballo de B7 o el alfil de C4. ¿Te fijas? Ok. Hay que mirar todo el tablero siempre. Pues bien. Se jugó dama D7, que es algo más pasiva. Dama D3. Enroque. Alfil E3. Alfil D8. Caballo por B7. Dama por B7. Caballo D5. Caballo C7. Más movimientos pasivos de Nepo. Y esto es muy extraño, siendo él un jugador tan dinámico. En fin. Aquí resistía más caballo por D5. Y tras alfil por D5, dama B5. Ofreciendo el cambio de damas. Y la posición negra sería menos comprimida. Pero luego de este caballo C7, ¿qué tenemos? Las blancas tienen más espacio. Sus piezas están más activas. Y por tanto están con evidente ventaja. En fin. La partida sigue con caballo por F6 jaque. Alfil por F6. Torre A B1. Te preguntarás, ¿qué pasaba si dama por D6? Bueno, probablemente tras un dama por D6, luego un torre F de 8, el negro como que se va activando a cambio de un peón. No parece un buen negocio. Desde ahí entonces, torre A B1 protegiendo a su peón de B4, ¿verdad? Bueno, sigue la partida con torre F de 8. Pensando en un pronto movimiento liberador como D5. Y ahora, el campeón del mundo juega torre F de 1. Justamente controlando el avance del peón negro. Evitando que el ruso se deshaga de su peón retrasado. La posición blanca es ya de clara ventaja. Continúa el juego con H6. Magnus F3. Ian Dama C6. Dama B3. Batería alfil más dama apuntando sobre el punto de F7. Dama E8 para defenderlo. A4. Y vemos como el campeón del mundo va a crear un peón pasado luego de un B5, ¿verdad? Claramente esa es la idea. Torre B8. Pero igualmente B5. A por B5. A por B5. Caballo E6. Y B6. Un peón pasado decisivo el que tiene Magnus. Sin mencionar, la pareja de alfiles que posee, ¿verdad? En fin, sigue el juego con alfil G5. Y esta es astuta estrategia de Nepo. Que como aprendimos en las clases de estrategia que se hicieron en este canal. Cuando uno de los bandos tiene menos espacio que el rival. Debe buscar el cambio de piezas para aligerar la presión. ¿Qué hace Magnus ahora? Alfil F2. Por supuesto, no cediendo a los deseos de su oponente. Sigue la partida con caballo D4. Está tocando a la dama. Alfil por D4. E por D4. Torre por D4. Torre de C8. B7. Torre C5. Alfil D5. Dama E7. Torre C4. Dama C7. Torre por C5. D por C5. G3. Con idea de F4. Y así el alfil negro tendría cada vez menos amplitud de movimiento en el tablero. Sigue esto con F6. Rey G2. Dama E7. Y ahora dama B6. Buscando un dama C6 y dama C8. Ganando de hecho. En fin. La partida sigue con alfil E5. Dama C6. Rey H7. F4. Alfil D4. Dama C8. Dama D6. Sosteniendo a su torre. Dama F5 jaque. Rey H8. Rey H3. Dama A6. Buscando jaques molestos para el rey enemigo en F1. Pero ahora Magnus juega. E5. Y ante esto. Ian Neponiachi. Abandona la partida. El motivo es que este movimiento de peón permite el repliegue del alfil blanco en caso de dama F1 jaque. Y luego seguiría a dama C8 jaque ganando. Magnus Carlsen ya va dejando atrás la paternidad que Nepo le tuvo siempre. Y así demuestra que está en una excelente forma ganando con gran autoridad esta partida. Vayamos a ver la tabla de posiciones de este torneo. Y bueno muchachos aquí tabla de posiciones cortesía de la página Chef24. Y tenemos que Magnus Carlsen es líder luego de tres rondas con cinco de seis puntos. Quiere decir que ganó dos partidas. La otra fue a Le Bonaroni en una partida increíble donde yo siento que Magnus estaba totalmente perdido. Lo dio vuelta e inició con tablas contra Wesley So. En segundo lugar tenemos a Hikaru Nakamura que tiene dos tablas y un triunfo. En tercer lugar Dinirén. Cuarto Anish Jiri. Anand, Arikrishna, Vidit y luego Nepo que solamente tiene dos puntos. Ha tenido dos derrotas. Perdió con Jiri en la primera. Luego con Magnus y luego le gana a Vishianan. Y digamos que en los últimos lugares están Le Bonaroni y Wesley So. Para la cuarta ronda digamos el día ya de mañana tenemos que Magnus Carlsen jugará con Nakamura. Y ahí el resto de pareos para que los veas en pantalla. Pero ahora déjenme saludar a los mejores comentarios del video anterior. Tenemos en primer lugar a Julito XD que nos dice Creo que el estafador resultó estafado. Esto porque un maestro fide español logró derrotar con un sacrificio de dama a Mijail Tal. Te sugiero que veas ese video. Luego tenemos a Frank Segovia que dice Mi primo le dio una cucharada de su propia medicina al mago. ¿Por qué? Porque el maestro español era de apellido Vizier Segovia. Por lo tanto ahí está el juego de los apellidos. Luego tenemos a el Super Master Pro que dice Tal se confió en Demasía. Recibió un poco de su propia medicina. Totalmente de acuerdo. Y finalmente tenemos a Andrés Ortega quien nos dice que realmente arriesgado sacrificar la dama al mago de Riga. Excelente partida. Sico. Bueno no hay saludos respecto a la gente del chat porque el video anterior no fue un estreno y por tanto no tuvo chat. Pero desde ahora retomaremos. Así es que todos ahí tranquilos que por supuesto en los siguientes videos iré saludando a las personas que aparezcan en el chat a los primeros que aparezcan de hecho. Así que activa la campana si no quieres perderte estos saludos. Finalmente tenemos a los miembros. Tenemos aquí entonces un listado de todos aquellos que aportan con un valor monetario sea por un mes, por tres meses, seis meses e incluso para el año. Estas son personas que se la juegan y creen en este proyecto de Partidas Inmortales de Ajerez. Se divierten, sienten que aprenden y de alguna manera me retribuyen todo lo que disfrutan de este canal. Así es que muchísimas gracias a los miembros. Y bueno, finalmente dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos que apoyan al canal, además de ser miembros, con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.